Eduardo Turcios para hablarnos sobre la toma de su cargo porque a partir de hoy será el que va a estar al frente de esta fuerza nacional subcomisionado en primera instancia. ¿Qué ha sucedido con su compañero que estuvo solamente 10 días frente a esta fuerza que fue recientemente inaugurada? Fue lanzada hace 10 días básicamente. ¿Qué ha sucedido con el subcomisionado de policía Farid Alan Zúniga? Buenas noches. Muy buenas noches a todo el auditorio de tan prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, el día de hoy asumí la responsabilidad de lo que es la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano. A nivel nacional, en sustitución del subcomisionado Alan Zúniga, un oficial muy profesional, eficiente, que lastimosamente por cuestiones de salud, él no puede ahorita continuar sino atender su estado de salud, pero sí, él continúa con nosotros en la Fuerza Nacional de Transporte, donde lo va a estar apoyando a través de lo que es la inspectoría. Recuerde que el subcomisionado Alan Zúniga tiene de estar en la Fuerza Nacional aproximadamente siete meses, donde él prácticamente ha diseñado y planificado toda la operatividad. A nosotros como comandantes y rectorada lo que es la unidad, pues nos corresponde seguir esa línea de trabajo y a los planes ya están establecidos. Y déjeme decirle que en el transcurso de estos diez días que está operando la Fuerza hemos tenido resultados positivos. Hasta el día de hoy pues tenemos nosotros registrados 37 unidades que han sido comisadas por diferentes irregularidades y especialmente pues de estas unidades no tienen el permiso correspondiente para poder circular y prestar el servicio que únicamente se puede hacer con autorización del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Bueno, usted a partir de hoy entonces está al frente de esta fuerza. ¿Cuáles son las expectativas? Y actualmente subcomisionado se están realizando operativos, andan agentes policiales resguardando a los ciudadanos que caminan en estos buses tan inseguros. Efectivamente, hemos estado ahorita, tenemos una línea de trabajo planificada donde tenemos cubiertas rutas de transporte, donde estamos dando seguridad, efectivamente, paulatina o progresivamente podemos decir, vamos a ir incrementando nuestras capacidades operativas. Tenemos un plan diseñado para implementarlo a nivel nacional, ya está trazado. Nosotros ponemos nuestra dirección, nuestro comando en manos de Dios, que sea nuestro guía, que con la ayuda de él sabemos que vamos a dar los resultados esperados. La ciudadanía queremos que se sienta más segura, más conforme al momento de desplazarse en estas unidades de transporte urbano al momento que estén haciendo uso. Subcomisionado Turcios, buenas noches. Jorge Bonilla, una consulta. Muy buenas noches. Lógicamente, por estrategia, ustedes no nos van a decir si también se incluye en los planes la incursión de agentes de civil. Pero sí, mi consulta es, en el sentido, ¿van a contar también con el apoyo del Instituto Andrés de Transporte Terrestre en cuanto a los botones de seguridad, en cuanto al monitoreo de los botones de pánico y otros tipos de promesas que realizó la institución? Mire, efectivamente, este es un trabajo conjunto, no solo es de las instituciones encargadas de la seguridad, sino que es un trabajo muy encomunado con lo que es el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, el Ministerio Público, Poder Judicial. Queremos asegurar que cada una de nuestras actividades, nuestras operaciones, pues, asegurar esa efectividad que requiere. Recuerde que muchas unidades han sido objeto de lo que son los asaltos y han despojado a muchos de los usuarios de sus pertenencias. Nosotros, el objetivo principal es cubrir todas esas rutas, garantizarle a la población de mejores espacios, un mejor ambiente de seguridad. Y, efectivamente, pues, lo vamos a hacer de manera progresiva. Como ya le he recalcado, existe ya un plan diseñado, de lo cual su comisionado, Alan Zúñiga, es artífese y pionero de este plan. Lastimosamente, pues, él va a estar siempre apoyándonos desde otro cargo, dentro de lo que es la dirección de la Fuerza Nacional de Transporte Urbano. Su comisionado, y hasta ahora, ¿qué resultados se le pueden dar a la población de los primeros 11 días de la Fuerza Nacional de Transporte? Mire, nosotros estamos ahorita en dos tipos de operaciones. Estamos resguardando algunas rutas con recursos humanos a bordo de la unidad para garantizar un mejor ambiente de seguridad. Y también estamos realizando operaciones móviles en las diferentes rutas con el propósito de identificar y de comisar a aquellas unidades que están operando de forma clandestina. Se puede decir que estas unidades son todas aquellas que no tienen la autorización del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Hasta ahorita, como resultado, tenemos 37 unidades al día de hoy que han sido comisadas y han sido trasladadas a lo que son los repados o instalaciones que tiene el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para que se le aplique lo que es la ley y la sanción que corresponde. Su comisionado, una consulta más. En el caso, Dios no lo permita, pero bueno, un agente de la ley, un representante de ustedes, va en un autobús y tiene que enfrentarse a un pandillero o un malero. Resulta muerto el pandillero o el malero. ¿Tienen ustedes la logística legal para colaborar, pruebe investigaciones al compañero? Efectivamente, mire, la norma jurídica actual ya habla de lo que es una legítima defensa. La legítima defensa no solo va a lo que es la persona afectada, sino que se extiende a terceras personas. Así lo dice nuestra norma. Nosotros, pues, el objetivo principal es garantizar la seguridad. Esperemos que este tipo de casos, pues, no se los den, porque es lamentable de repente cuando existen o se dan este tipo de casos. Recuerden que somos seres humanos. Realmente el propósito fundamental de la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Urbano es garantizar ese espacio y hacerle un llamado a la población que se involucre en este tipo de actividades, ya que el propósito que nosotros tenemos es generar un mejor ambiente de seguridad, legar a las próximas generaciones el mismo ambiente, que igual que como cuando nosotros decimos que lo hacíamos de una forma normal y regular cuando los trasladábamos a nuestros centros de educación, puede repente hacer algún tipo de actividades que por orientación de nuestros padres había que hacer. Una consulta más. El uniforme que estamos viendo, ¿no tienen previsto chalecos antibalas, señor? Efectivamente. Recuerde que este es un chaleco de identificación, pero ya los miembros de la Fuerza Nacional que están involucrados en las operaciones, ya lo están haciendo. Aquí únicamente las imágenes, pues, podemos mirarlas, que son parte de una ceremonia protocolaria, que es parte de un proceso normal operativo que se hace, pero si ya contamos con eso, con el equipo necesario para poder nosotros realizar nuestro trabajo. Hoy en día, pues, es un requisito fundamental, que cada miembro de los cuerpos de seguridad que van a salir a realizar una operación, debe de llevar la indumentaria y el equipo necesario completo para poder brindar un servicio y al mismo tiempo poder asegurarnos nosotros que en caso de haber algún enfrentamiento se obtenga el mínimo daño posible. Bien. Muchísimas gracias, subcomisionado, por atender nuestra comunicación. Gracias a ustedes y confiamos en Dios y que la población, pues, tenga esos espacios de seguridad y al mismo tiempo, pues, los involucremos todos para que podamos nosotros en un futuro engeplegarle a las próximas generaciones estos ambientes iguales o mejores en los que nosotros los desarrollamos y crecimos. Así es, gracias. Bueno, y eso es lo que espera toda la población hondureña, Jorge, con esta Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, que se cumplan con estas promesas, que puedan transitar o que puedan trasladarse en estos buses, no solo en la capital, porque aquí es donde se ha iniciado, sino que en las ciudades más conflictivas y que sientan que no van a ser asaltados, que no van a sufrir de un acto delincuencial.